Buenas, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que se encuentren de la mejor manera. Mi nombre es Matías y bueno, en esta oportunidad vamos a estar haciendo un tutorial para cómo tocar la canción A Medium Dreams. Todavía forma parte del grupo de videos, de tutoriales básicos para cómo acompañar. Entonces, como toda canción o como la mayoría de las canciones que vimos, tiene una introducción, tiene una estrofa, tiene un coro, también tiene un precoro. Vamos a ver un poquito los acordes de tanto el intro como la estrofa. Comienza con el acorde de Sol, ya lo conocemos, este acorde de Re mayor sobre esta disposición. Entonces lo vuelvo a repetir, Sol, Re mayor, Mi menor. Fíjense cómo utilizo las inversiones de los acordes, de tal manera que mi mano no se mueve demasiado. Acá gano bastante, como hablábamos en otros videos, gano bastante efectividad, pero también gano bastante conducción de voces. Entonces, el tema va a tener estos acordes, Sol dos tiempos, Re dos tiempos, Mi menor dos tiempos, Do dos tiempos. Otra vez Sol dos tiempos, dos tiempos de Re y cuatro tiempos de Do. Los mismos acordes de la introducción van a ser iguales para la estrofa. Así que, a continuación, voy a poner el tema como para poder ver cómo es aplicado a la canción. 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4. Simplemente marcando. Eso serían básicamente los acordes básicos para la introducción y la estrofa. Vamos a ver un poquito la disposición de los acordes y los tiempos que corresponden para el precoro y para el coro, digamos. En el precoro va a empezar con el acorde de Re. Lo voy a explicar bien detalladamente. Entonces haría dos tiempos de Re. Un, dos, Mi menor un tiempo, Re un tiempo y Do. Dos, tres. Y el Do va a durar cuatro tiempos. Bien. Vamos a ver la disposición de los acordes para el precoro y para el coro. En el precoro vamos a empezar con el acorde de Re durando dos tiempos. Uno, dos. Mi menor un tiempo, Re un tiempo y Do cuatro tiempos. Lo repito. Un, dos. Un, uno. Un, dos. Tres, cuatro. Otra vez. Dos. Acá ya tenemos que tener un dominio un poco más ágil de los acordes. Pero fíjense que son acordes que ya hemos visto y hemos dominado en otros videos y empezamos a agregar alguno que otro más, digamos. Bueno, para lo que son los acordes del coro vamos a tener Sol, Re mayor, La menor y después Do. Durando cada uno de ellos cuatro tiempos como hacíamos en Let It Be. La novedad en este tema es que empezamos a dominar algunos acordes nuevos, digamos. Bien. Vamos a probar entonces cómo quedaría con el precoro y el coro. Dos. Cuatro veces. Cuatro veces. Coro. Todos duran cuatro. Así es como podemos empezar a tocar esta canción con estos acordes y sumando nuevos acordes a nuestra ejecución. Les agradecemos por ver este video de antemano y sí, lo que vamos a hacer como un bonus track es saber un poquito el arreglo del piano. Recordemos que en la música no solamente tenemos acordes en bloque y demás, sino que también los que ejecutamos los instrumentos también tenemos la posibilidad de arreglar de alguna manera y el arreglo le da como una característica específica al tema. Un arreglo bastante visible es el que aparece en el principio con la introducción. Acá tenemos como una alternancia entre notitas y vamos a ver un poquito cuáles son esas notas como para que ustedes puedan ir empezando a jugar con esto también. Entonces tenemos estas notitas. Lo voy a hacer un poco más lento. Después ustedes lo pueden ir apurando, digamos. La mano izquierda va a hacer lo mismo, va a seguir teniendo esta función bastante práctica, que es tocando la tónica. Otra vez Si uno lo apura a este arreglo, queda, se escucha como igual al de la canción. Así que muchísimas gracias por ver este tutorial, espero que les haya servido. Pueden comentarnos y obviamente les invito a que se puedan suscribir para poder recibir más tutoriales. Tenemos entrevistas, tenemos videos en los que yo toco directamente y hago demostraciones. Así que bueno, les agradecemos y nos vemos en el próximo video.